Ricardo, yo sé que en estas zonas muchas veces están superando muchos problemas de...bueno, los problemas que vienen con los que uno encuentra en los barrios o las comunas, ¿no? Y yo quiero que me dices un poco de las cosas que han visto acá y cómo ven que están superando esas cosas con las obras que están haciendo. Bueno, este es un barrio de migrantes y estos migrantes son víctimas de la guerra que vive en Colombia. Colombia vive una guerra hace 50 años y este es un barrio resultado de esa guerra que vive Colombia. Como decía, nosotros tenemos todo lo que la gente no quiere ver en Bogotá. Tenemos prostitución, tenemos delincuencia, tenemos narcotráfico, tenemos grupos armados, tenemos el abandono de las entidades públicas, tenemos abandono aún de las organizaciones, no de las ONGs. Esto es un barrio que hasta ahora se está empezando a levantar y a empezar a colocar los servicios públicos. Es un barrio donde la fuerza pública no hace presencia. Y estamos llegando a esos niños, a los niños que crecieron con un papá que lo mataron de grupos armados, a un niño huérfano, a un niño que no tiene seguridad social, a un niño que está creciendo sin esperanza. Existen dos colegios en este lugar. Y esos dos colegios que están en este lugar, la educación que brindan son muy pobres. Es una ubicación donde los niños tercero o cuarto de primaria no saben leer, no saben escribir. Donde inglés lo empiezan a ver a partir del bachillerato. Entonces a esos son los niños a los que nosotros estamos llegando. El problema más fuerte que está con lo que tenemos que luchar todos los días es la indiferencia de las personas. Hay muchas personas que nos aportan y nos ayudan de lo que les sobra. Hay gente que tiene sus perros en sus casas y comen mucho mejor de lo que comen los niños acá. Acá se necesita desde un plato de comida hasta una vivienda digna, una educación digna. Como decía, es una fundación que nuestro eje central es Dios. Y aún muchas veces a pesar de nuestra propia seguridad hemos estado acá y hemos perseverado. No ha sido fácil. Cuando era soltero era fácil porque lo que pasara conmigo o no pasara conmigo era relevante. Pero ya teniendo la esposa y teniendo una hija a veces lo pensamos más. Sin embargo el amor que tenemos hacia Dios inicialmente, la confianza y la fe que tenemos en nuestra seguridad en Él es la que hace que nosotros podamos continuar en este lugar con tranquilidad, con amor, con servicio. Lo que queremos formar es carácter en las personas para crecer, para luchar, para seguir adelante. Y necesitamos de las oraciones de las personas, del apoyo financiero de las personas. Como pueden ver es un lugar que aunque estamos construyéndolo no tenemos una cama donde venir a dormir. No tenemos una cocina, no tenemos sillas. Los niños se están sentando en el piso, en tablas. Y tenemos que luchar con todo esto. No hay una entidad del Estado que nos pueda ayudar y funcionar porque no les importan finalmente. Entonces... Ricardo, yo veo que como esta es una zona muy pobre, la gente acá no tiene mucho para dar, pero yo veo en...bueno, yo veo aquí...bueno, por lo que yo veo, la...bueno, la camuna, el barrio, la gente de esta zona están apoyándo de su propia manera. Que están muy...a mí me parece que en las caras de los niños y todo, que hay un orgullo en las obras que ustedes están haciendo acá. Que ustedes tienen la protección del barrio, de la gente que ven que sus niños tienen más oportunidades, siendo parte de sus clases y su fundación acá. Y...bueno, como sientes aquí en esta comunidad, que hay mucho apoyo entre al menos, apoyo emocional, apoyo... Bueno, eh... Vamos a completar ocho años en diciembre de estar trabajando acá. Eh... La credibilidad de la fundación y la confianza en la fundación es algo que se ha ganado en estos ocho años. Como decía anteriormente, al yo vivir acá en este lugar y compartir la vida como la compartían todos, comer lo mismo, tener las mismas luchas, a veces tener los mismos temores en las seguridad. Eso produjo la confianza en las personas. Mmm...en el tiempo en que yo vivía acá, mi cama estaba parada encima de bloques. Y la gente podía percibir que cada cosa que entraba para la fundación era algo que se compartía en comunidad para los niños. Y esa ha sido la historia de la fundación. Entonces, de esa manera, hemos ganado la credibilidad de la comunidad porque ellos saben que esto es para el servicio de todos, que esto es un trabajo que quiere beneficiar a las familias, a los niños. Y en ese sentido es que nosotros contamos el apoyo con todos y la misma protección también de la familia, de las familias en este lugar. Listo. Bueno. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias.